¡Hola a todos! En este vídeo vamos a ver cómo sacar fotos con temporizador en Xiaomi Redmi 13C. Vale, pues tenemos que abrir la aplicación de cámara. Tras eso pulsamos aquí este botón y pulsamos el temporizador. Tras eso vamos a tener tres más opciones del temporizador después de tres, cinco y diez segundos. Vamos a comprobar la opción de tres segundos. Podemos salir desde aquí y vamos a sacar una foto. Vale, pues podemos ver que funcionó. Y si queremos salir de este modo, tenemos que pulsar aquí otra vez, seleccionamos temporizador y tenemos que dejarlo así, de esta manera. Y podemos ver que ahora tomamos las fotos sin esperar. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Dejanos un like y suscríbenos. Hasta luego.